NACARANDAS De gestos de precios y son rojos Somos nubes NACARANDAS De gestos de precios y son rojos Somos nubes NACARANDAS De gestos de precios y son rojos El zoológico gay pareciera jugarse continuamente de la identidad De la identidad Pensaba en cómo empezó mi primer espacio de ensayo dirigiendo y fue hace muchos años cuando tenía 16 años y fue en un centro cultural de Santa Rosa La Pampa que se llama Centro Cultural Bustreas Ortiz y era un antiguo mercado municipal de la ciudad y que se convirtió en este centro cultural con aulas aulas-talleres y los primeros ensayos fueron en un aula de este centro cultural exmercado de frutas y carnes de la ciudad y con dos amigas ensayamos lo que no se dice de Tennessee Williams es una obra de una relación entre dos lesbianas del sur de los Estados Unidos una señora una dama del sur de los Estados Unidos y su secretaria asistente me acuerdo que nos teníamos que encerrar con llave porque todo el tiempo nos interrumpían o sea que el espacio de ensayo para mí siempre tiene algo de separatista de un espacio contratemporal o contraespacial a la normatividad de otras condiciones espaciotemporales y para mí es un espacio digamos de principalmente de subjetivación de un espacio donde lo que se producen ahí son experiencias que van a individualizar o van a subjetivizar a las personas que participemos de esa experiencia o sea es un espacio para mí de individuación colectiva o de intimidad común y donde se aprende una manera de existencia digamos no tanto para mí es un espacio de repetición o de aprender un personaje sino más bien de aprender un cuerpo entonces lo fui como organizando y articulando como una zona de ontología provisoria de alguna manera produce un tipo de coordenadas espaciotemporales por fuera de la linealidad del tiempo productivista o del tiempo heteroreproductivo también en este espacio de lo que no se dice la primera obra que dirigí sobre estos dos personajes lesbianas también era un espacio digamos por decirlo de una manera un espacio queer es una zona donde nos hacemos lesbianas una zona digamos de casi utópica o de lugar utópico donde uno ensaya otras maneras de ser ensaya otras temporalidades otras espacialidades otras corporalidades y un tipo de relacionalidad o por lo menos está la posibilidad de que sea un tipo de relacionalidad no necesariamente heteronormativa para mí digamos me molestan los negros africanos vendedores ambulantes Buenos Aires se ha transformado en un mercado negro blanquemos el mercado parásitos intermediarios parásitos intermediarios nunca había uno agachando el lomo mi modo mi modo de aparición en los ensayos fue 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 transformándose digamos no es el mismo modo en que yo tenía de aparecer cuando tenía 16 años que ahora que tengo 40 de hecho fue durante un momento de mi de mi espacio psicoanalítico de mi espacio de análisis la pregunta de mi analista es cómo aparecer en los ensayos cuál es ese modo de aparición en los ensayos porque yo estaba un poco disconforme en el modo en que aparecía ¿no? y un poco crítico de de mí mismo de cómo aparecía un proceso de creación y dirigir ese proceso de 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 creación implica una un excedente y una energía extra por decirlo de una manera es como una especie de excedente cultural entonces la hay como una energética diría corporal eh que tiene que ver con ese exceso con esa digamos con con esa capacidad de traccionar fuerzas y de articular una comunidad eh y también de negociar de negociar con normas con las normas del teatro con las normas del movimiento con las normas genéricas de las personas que participan de esa experiencia o sea que ahí también es una zona puede ser una zona conflictiva el ensayo en el sentido de que hay esta negociación con 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 las normas con las normas de reconocimiento de quiénes somos y cuál es nuestro género y cuál es nuestra ideología o cuáles fueron las emociones que moldearon nuestros cuerpos o las técnicas que moldearon nuestros cuerpos los cuerpos aparecer en el ensayo es una actuación es una performance para el director la directora le directé también hay procesos que permiten que uno aparezca de una manera más descompleta más vulnerable en el espacio del ensayo y y empecé también a probar eso cómo ser ese gigante sin reino por esta energía titánica que se necesita digamos para orientar para para propulsar un proceso de creación dirigirlo y cómo es esta idea de ser un gigante sin reino pero ir creando lazos afectivos entonces también mi aparición en el campo de ensayo tuvo más que ver a lo largo de este tiempo con ir creando esas redes o esos apoyos o esos mutualismos afectivos para poder aparecer en esa red 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 la llegada al espacio de ensayo ese pertrechamiento como esa especie de mochila o de bolsa. Me gusta esa imagen de Donna Harrowine de una bolsa de historias. Me parece que uno va con una bolsa con un montón de cosas muy visibles o muy heterogéneas. Y esa bolsa de heterogeneidades también fue a lo largo de 24 años de estar dirigiendo, que es un montón porque sigo siendo joven dentro de todo. Fue modificándose mucho, pero siempre me parece que, porque no sé, esta primera obra donde partió todo lo que no se dice de Tennessee Williams, yo iba con un cuaderno con marcaciones anotadas y eso nunca más volví a hacerlo. Y fui de alguna manera desligándome de las marcaciones. Entonces, con lo que empiezo, con lo que necesito ir es con una constelación de conceptos, pensar los conceptos como cajas de resonancia para que la imaginación se efectúe con un tipo de lengua, con un tipo de estado de estado lenguajero que interpele o que impulse a los otros a hacer algo, a performear. Entonces, también es importante qué tipo de palabras, qué tipo de gramática, qué tipo de lengua o qué tipo de ideolecto se va al ensayo. O sea que hay una preparación o una preproducción, diría, intelectual y anímica para empezar un proceso de creación. También voy con protocolos de experimentación, como yo lo llamo protocolos de experimentación, porque para mí en el campo de ensayo es inyectar experiencias, producir experiencia, hacer pasar los cuerpos por pruebas que quizás esos cuerpos no pasaron. En la última performance que estuve trabajando, que se llama Insurrección, que fue el año pasado, en el Museo Marco, Museo Arte Contemporáneo de la Boca, ahí con lo que fui y que también esto se ha repetido en otros procesos de creación, fue con prácticas y con técnicas. Digamos, a veces para mí en esto de crear modos de existencia o formas de existencia, o sea pensar la creación escénica como la creación de relacionalidad social y modos de aparecer, modos de estar en el espacio, en el tiempo y en el cuerpo o con el cuerpo, implica que hay que trabajar como o hay que inventar prácticas. Entonces, por ejemplo, en Insurrección tenía que ver con inocular a los cuerpos, inyectarle a los cuerpos la experiencia de la Insurrección, hacer pasar intensidades insurreccionales. Entonces, en principio eran, digamos, algunas técnicas más reconocidas de autodefensa. Al campo de ensayo también voy con colaboradores para generar esta propedéutica o esta preparación de los cuerpos. Y en el caso de Insurrección, además de las técnicas de autodefensa, también empezamos a probar como algunas activaciones de los órganos, que cuáles eran los órganos que estaban más dispuestos o más disponibles para una desobediencia o para una autodefensa, cuáles eran los órganos que estaban más desactivados para esa acción, cuál era el timbre de la voz, cómo hay timbres defensivos, cómo podemos agenciarnos, entrenar timbres defensivos de la voz, cuál es ese timbre, ese grano de la voz que utilizamos o al cual apelamos cuando necesitamos defendernos o cuando necesitamos, sí, defendernos de una situación enclaustrante o de una opresión. También como prácticas que por ahí no eran asimilables rápidamente con la autodefensa, pero que podían convertirse inmediatamente en prácticas de defensa. Por ejemplo, una de las performers inventó una práctica de autodefensa que era hacerla loca y que ella decía que haciéndose la loca era una manera de defenderse, que también fue mi manera de defenderme con mi madre. Otro performer era hacerse el indio. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas, digamos, que van de alguna manera disponiendo o predisponiendo ese cuerpo o esa corporalidad que hay que, de alguna manera, inventar para ese proceso de creación? Usted. Usted estaba tan desesperada cuando me pidió el dinero para atender la enfermedad de su marido que no se fijó lo que fingió. ¡Sí que me fijé! ¡No se fijó, Laura! ¿Pero por qué no me fijé? Si este señor lo conocía a todo el mundo como de poco fiar. ¿Se acuerda de quién garantizaba el préstamo? ¿Mi padre? Su padre estaba muy enfermo. ¿Moribundo? ¿Se acuerda de la fecha de su muerte? Esas fechas no se olvidan. ¡Cierto! ¡Ah! 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 ¡Cierto! ¡Cierto! Por eso no me explico. ¿Qué? Que su padre haya firmado esta garantía tres días después de su muerte. ¿Fue así? Lamentablemente. ¿Y por qué no me lo advirtió? ¿Debería haberlo hecho? ¿Se supone que a esas alturas usted sabía muy bien lo que hacía? ¡Yo no morí su mano! ¡Pero me llevó a tal extremo! En Querido Ibsen Soy Nora, ahí la colaboradora era Alina Folini, e inventamos una práctica que le llamamos gestos involuntarios, que tenía que ver con poder interrumpir el texto. Digamos, en una operación que hace Griselda Gámbaro, del clásico de Casa de Muñecas de Ibsen, donde ella interrumpe el texto de Ibsen, como una especie de acción, digamos, de ahí antipatriarcal. Nosotros la interrupción era de, justamente, interrumpir el propio texto teatral. Entonces, probábamos en los ensayos cómo la producción de estos gestos involuntarios, pasarelas, por ejemplo, de cuerpos de gestos involuntarios. ¿Cuáles son esos gestos que se escapan y que dejan una virtualidad, que dejan ahí una suspensión de una potencialidad que interrumpe o que fisura la linealidad y la totalización de lo discursivo? Entonces, eso fue generando toda una corporalidad y una actuación en Querido Ibsen, que tenía que ver con esos cuerpos que estaban interrumpidos y ese discurso que estaba interrumpido y con ciertas... con un cuerpo más inconsciente que empezaba a aparecer o como un reverso del discurso. Al mismo tiempo había un piano preparado, que lo tocaba un músico Pablo César, y ese piano preparado también iba generando toda una estructura ruidista. Entonces, los ruidos también empezaban a funcionar como la producción del ritmo de ese discurso. Entonces, el discurso ya estaba interrumpido también por el ritmo de lo musical o de la música académica o contemporánea. Entonces, tenía que ver con destruir o despatriarcalizar el texto teatral. Entonces, hubo una operación ahí musical, una operación corporal y gestual que tuvo que ver con realizar ese modo de estar. Una metodología que la fui desarrollando un poco más, que es la creación de un corpus, que es una serie de listado de insumos culturales, de materiales muy heterogéneos, que pueden ser películas, videos, videoclips, música, discos, libros, referencias de otras performances. Eso también es algo que llegó al ensayo o que está, de alguna manera, tácitamente en el trabajo de ensayo. Ese corpus, ese corpus que fue generando imágenes, que fue generando sonoridades, que fue generando corporalidades, que fue generando referencias intelectuales. Por ejemplo, en Berenice, yo en ese momento lo hice de manera muy extrema, porque era un teatro que no existía, o sea, no había una tradición en los actores y actrices porteñes de decir verso alejandrino francés. Se había hecho hace mucho, María Rosa Gallo había hecho Fedra, pero no había una tradición de teatro francés clásico en Buenos Aires. Entonces, para mí había que estudiar cómo iba a ser esa transpolación. En realidad, siempre hay un trabajo de estudio en cada proceso de creación. Y de arqueología, de acopio, digamos, de archivología. Y entonces, en un momento, les propuse que necesitábamos, para hacer ese proceso, estudiar teoría. Necesitábamos como, para ser Berenice, necesitábamos estudiar y probar alguna serie de cuestiones que tenían que ver con la construcción de una voz lírica y con una corporalidad sosteniendo una voz lírica. y estudiar un montón de textos de crítica literaria en torno a Racine y en torno a Berenice. Y un actor, muy actor, que necesitaba siempre actuar, dijo, no, no, yo soy actor. Y se fue. Se fue el proceso porque no se bancó dos o tres meses de lecturas y de algunas pruebas que sabíamos que nos llevaban a ningún lado, más que generar una propedéutica, una preparación para, finalmente, construir las escenas de la obra. y de nuestras escenas de la obra. Y en Meyer Hall también estuvo ese corpus. Fue un corpus muy grande porque yo traté de contextualizar los materiales culturales que Meyer Hall había tomado de la cultura popular y de géneros bajos como el cabaret, por ejemplo, y de todas las vanguardias europeas de principios del siglo XX. Y cómo esas vanguardias se habían de alguna manera trasladado, se habían de alguna manera desplazado a lo largo del siglo XX y se habían inscrito en Argentina en la década de 60 y de 70, en los 80, y finalmente llegaban a los 2000. O sea, cómo era que Meyer Hall podía hacer todo ese viaje. Entonces ese corpus cultural fue un corpus cultural del siglo XX, digamos, de las vanguardias del siglo XX. Y también cómo se pasaba por diferentes géneros escénicos, diferentes géneros literarios, diferentes géneros corporales o prácticas o técnicas corporales. Meyer Hall también tuvo una propedeutica corporal, literaria y política muy importante, donde había un periodo de lo que yo llamo la propedeutica del proceso de creación, donde no se ensayaba especialmente la obra o no se ensayaba especialmente la dramaturgia, sino que se preparaban los cuerpos intelectual y corporalmente para finalmente crear las escenas o armar las escenas. Entonces había una serie de técnicas que venían de principios del siglo XX, que las actrices, los actores, los bailarines, las bailarinas probaban. Y eso, digamos, para mí es ese trabajo de propedeutica, digamos, de producir ahí una, digamos, un devenir, o sea, también, en el sentido de cómo nos relacionamos con algo que no soy yo. Porque si no, los actores, las actrices, los bailarines, los performers, de alguna manera terminan reproduciendo, o los iluminadores, la escenógrafa, los vestuadistas, yo como director, terminamos de alguna manera reproduciendo el repertorio de imágenes, el repertorio de gestos, el repertorio de corporalidades que ya tenemos. Entonces para mí hay un trabajo ahí de devenir, o de asociarse, o de plegarse, o de inyectarse experiencia de otra superficie, de otra corporalidad, de otra referencia dispar, para poder construir esa escena espacio-temporal contra-heteronormativa, por decir una manera. Los cuerpos que me interesan en la escena son cuerpos que se animen a hacer el ridículo. Pero, digamos, cuerpos que puedan de alguna manera reconocer su hegemonía y sus partes tercermundistas, sus partes no hegemónicas. Cuerpos que puedan de alguna manera, o subjetividades que de alguna manera puedan devenir, o sea, puedan tener una relación con la dislocación, puedan tener una interrogación con sus propias normas, o con las normas que los constituyen. En ese punto hay una crítica al exhibicionismo, hay una crítica a la teoría de la presencia en las artes escénicas, porque lo que empieza a cobrar valor ahí es qué individuación o qué proceso de subjetivación hiciste en ese proceso. Y eso implica también generar autonomía. Pienso, digamos, que a veces mi trabajo tiene más que ver con esta idea de rancier del maestro ignorante, de forzar capacidades no reconocidas, como decía en algún momento, y de alguna manera de propulsar un proceso de subjetivación y de hacerse un cuerpo, de aprender un cuerpo y rehacerse el cuerpo. Macri es la cultura, Macri es la cultura, Macri es la cultura, Macri es la cultura, y de este lado no somos nada, nada de nada, Macri es la cultura, Macri es la cultura, Macri es la cultura, y de este lado la autonomía no es estar aislado, sino la capacidad crítica de cuáles son las normas, cuáles son las emociones, cuáles son las técnicas que te moldean y te hacen hacer. Entonces, sin esa crítica a esas normas, a esas emociones, a esas técnicas o esos dispositivos que te moldean y te hacen actuar, no hay autonomía posible. Cuerpos que puedan de alguna manera deshegemonizarse, porque a veces hay cuerpos hegemónicos en mis obras, pero el proceso que hacen es de deshegemonización de sí mismos. Entonces, ahí eso también me interesa, digamos, ¿no? Y a veces hay cuerpos que no son hegemónicos, y lo que se produce también es una afirmación de esas no hegemonías, digamos, o de esas negritudes, o esos tercer mundos, o esas partes minoritarias de una corporalidad o de una subjetividad. Lo que a mí me interesa en la escena es producir multiplicidad, producir diferencias, diferencias, y producir un multiverso. Más que un universo, lo que me interesa es producir un multiverso. Entonces, me parece que esos procesos de subjetivación, que son esta zona autológica provisoria del ensayo, implica una autorización de sí mismos. Y que también hay una fuerte construcción de esa intimidad común, que para mí es el campo de ensayo. Entonces, hay mucha confianza de que eso sea colectivamente, de que esa individuación sea una individuación colectiva. Por ejemplo, mis devoluciones, o mis feedback, como se dice, feedback, en el campo de ensayo, siempre son estructurales, siempre son colectivos, siempre es la trama colectiva a construir. Casi nunca digo qué hay que hacer, o qué es lo que está mal de alguien, digamos, o fui de alguna manera afilando un tipo de lengua de la dirección, donde no le digo al otro lo que tiene que hacer. Eso genera mucha desesperación, muchos performers, muchos actores sobre todos, o actrices, se empiezan a angustiar porque no soy un director que te diga qué tenés que hacer, sino más bien que empuja un proceso de subjetivación, te propongo, o vamos generando juntes proposiciones existenciales. Digamos, hay un saber menor o una baja teoría, digamos, que se va generando en el espacio de ensayo que tiene que ver con proposiciones existenciales, con futuridades, con potencialidades, y ese trabajo se va haciendo juntos a partir de estos protocolos de experimentación, estas redes conceptuales, este conjunto de prácticas que se van proponiendo en el ensayo. Hay como horizontes que uno va trazando, va pespunteando, y en un momento aparece como una línea de intensificación. Entonces me parece que había algo que se venía dando y que yo no terminaba como de dar cuenta de eso hasta que en un momento eso se intensificó y creo que se volvió irreversible, irreversible en relación al teatro. Y hubo una serie, digamos, desde los 16 años que empecé a dirigir, de materiales que yo los llamaría materiales feministas, queer, aunque yo en ese momento no los nombraba así. ¡Que se corra la bola! ¡Que se corra la bola! ¡Que al patriarcado nos matamos con la cola! ¡Que se corra la bola! ¡Que se corra la bola! ¡Que al patriarcado nos matamos con la cola! ¡Que se corra la bola! ¡Que se corra la bola! ¡Que se corra la bola! ¡Al patriarcado nos matamos con la cola! ¡Que se corra la bola! ¡Que se corra la bola! ¡Al patriarcado nos matamos con la cola! La libido tampoco pasa por la producción de obras, sino que tiene más que ver con pensar la tarea del artista, el trabajo del artista, como un trabajador cultural de la relacionalidad social o del lazo social. Y fue creo que con Orgie, con esa agrupación, donde también se terminó de intensificar esta especie de teoría del valor dentro del campo del arte, donde el arte produce más que contenidos culturales para que sean consumidos por la sociedad heterocapitalista, produce prácticas contrahegemónicas, con un montón de gradientes y con un montón de conflictividad y con un montón de dudas y con un montón de interrogaciones en el medio y de reestructuración o de la economía libidinal, porque esto también lleva a una reestructuración, a una reconfiguración de la economía libidinal, que es un poco también el tipo de afecto que estamos sintiendo hoy en la pandemia, digamos, los, las y los artistas de las artes escénicas, como que hay algo de nuestra economía libidinal que se vio afectada, no solo nuestra economía financiera y económica, sino también libidinal. Entonces, me parece que también mi economía libidinal se viene de alguna manera reconfigurando hace un tiempo por fuera del teatro, digamos, o de ciertas disciplinas escénicas tan asignadas, tan clasificadas, tan institucionalizadas. El teatro futurista enagrecerá a sus espectadores. Esos olvidarán la monotonía de la vida cotidiana. Serán arrojados a un laberinto de sensaciones, exasperantes de originalidad, combinadas de modo increíble. Cada noche el teatro futurista será una gimnasia que entrenará a las veloces y peligrosas audacias necesarias a la vida en lucha. La vida cotidiana es un laberinto de sensaciones, y peligrosas necesarias a la vida en lucha. La vida cotidiana es un laberinto de sensaciones, y peligrosas necesarias a la vida en el que te aleman. Amén.